¿Qué es el México? La diferencia entre lo que él dice y la realidad es inmensa. Hoy tenemos el peor gobierno en el peor momento, con cuatro crisis no atendidas. Primero, la crisis de salud y de pobreza. Segundo, la de economía, empleo e ingreso familiar. Tercero, la violencia e inseguridad. Y cuarto, la corrupción acompañada de la impunidad. Falta autocrítica. Hoy tenemos un presidente desconectado de la realidad, que no tiene interlocución ni con la sociedad ni con los actores políticos. Va a un estado y no se reúne con los ayuntamientos, que son la representación de los municipios, donde la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido. Del primero de diciembre al día de hoy, en el caso de los coordinadores parlamentarios de San Lázaro, se ha reunido una sola ocasión, el 6 de febrero. Una reunión respetuosa, diplomática como debe ser, en el ámbito de la colaboración. Un presidente que vive en el espejo retrovisor, en lugar de estar concentrado en el presente para reconstruir el futuro. Y que no entiende, lamentablemente, que el pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia. Necesitamos un presidente humilde, prudente, sensible, incluyente. Llegó con el virus del odio y el virus de la soberbia, que nos quiere dividir. Y no entiende que es el presidente de todos los mexicanos. Los que votaron por él, los que no votamos por él, y los que decidieron no ir a la urna el primero de julio. El primero de julio, había una expectativa de cambio y esperanza. Hoy, la esperanza se desvanece y la posibilidad de cambio en muchos ámbitos está ausente. Su mensaje de él parecía más de una mañanera. Carece de autocrítica. No reconoce el pésimo manejo de la pandemia. Minimiza los empleos perdidos. Desconoce la falta de apoyo ante la crisis económica. Y sobre todo, el que estamos perdiendo la autoestima individual y colectiva. Hoy necesitamos un presidente con otras prendas, que asuma su papel como jefe de gobierno y como jefe de Estado. Ayer, en la sesión de Congreso General, a la que asistimos el senador Mauricio Curia, que un saludo con mucho afecto y admiración, recibimos el informe presidencial. Haremos un estudio, como debe ser, con profundidad y con amplitud. Haremos glosa en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Y el próximo martes 8 recibiremos el paquete económico, con tres ingredientes, las líneas de política económica, el paquete de ingresos y lo que se refiere a egresos. Lo que atiende a ingresos deberá estar bicameralmente atendido a más tardar el 31 de octubre y el presupuesto de egresos el 15 de noviembre. Hoy, señor presidente, veas el espejo del presente y del futuro, no al espejo del pasado. Necesitamos construir y acción nacional en su vocación democrática de ser escuela de democracia y ruta de ciudadanía. Con eso vamos a contribuir. Y estamos haciendo propuestas muy importantes. En el Senado presentamos una iniciativa por parte de Mauricio y los aliados para una ley de atención a la emergencia económica. Nosotros presentamos una ley para la atención al ingreso mínimo vital. Y tenemos que pensar en cada familia de México, la que está perdiendo estos negocios en un descuento cuando construir ese empleo y ese centro de trabajo se hizo con muchos abonos. No queremos descalificaciones. Lo que queremos es un México diferente. Por favor, hagamos las alianzas y lo necesario. Vamos a trabajar, vamos a caminar y vamos a construir un mejor país para atender la salud y la pobreza, la economía, el empleo y el ingreso familiar, atender la violencia y la inseguridad y que la corrupción sea erradicada. Nuestro presidente se presenta como el paladín de la anticorrupción. Lamentablemente, los hechos demuestran lo contrario. Estamos en un momento de inflexión, de muchas sombras y de pocas luces. Nosotros no vamos a claudicar. Nosotros hemos expresado que estamos frente al espejo de honrar la ética, la legalidad y la palabra. Tuvimos ya un primer intento fallido el lunes 31 de agosto para integrar la nueva mesa directiva. Estamos convocados a las 11 de la mañana en la Junta de Coordinación Política y vamos a hacer un nuevo intento. Y tenemos el deseo de que esto pueda prosperar. Las votaciones de cada legislador son respetables y cada quien dará cuenta de su argumentación correspondiente. Y nuestra postura ha sido muy clara en el principio. El presidente obtuvo el 53.19% de la votación. La alianza Juntos Haremos Historia obtuvo el 43.58%. No tuvo un mandato de mayoría. ¿Hay sobre representación? Al momento de nuestro registro, a fines de agosto de 2018, nadie tenía mayoría. Morena tenía 247 diputados. El día que constituyemos la Junta de Coordinación ya tenía 252 por huachicoles internos. Y tenemos que hablar con propiedad. Y desde el principio así lo hemos establecido. Esperemos que prevalezca la humildad, la prudencia, la legalidad y la propia institucionalidad. Queremos una Cámara de Diputados con gobernanza y con resultados y no con descalificaciones. Y lo comentamos en la tribuna el otro día. Quien agrede, pierde dos veces. Uno, al ofender a los demás. Y dos, al autodegradarse. Y hoy lo que necesitamos es que prevalezca el buen oficio de la política. Es muy probable que al filo del mediodía se haga ya la votación nuevamente para la planilla de la mesa directiva. Ojalá que encontremos el rumbo. Estamos escuchando un mensaje del legislador Mario Delgado en su campaña para ser presidente de Morena. Entonces no confundamos el espacio. Primero, el plazo para modificar las reglas electorales ya venció. El último día de mayo del año en curso. Entonces ya resulta extemporáneo. Y ya se votó. Él insiste porque evidentemente está en campaña para ser presidente de un partido político. Nosotros vamos a juzgar cada iniciativa por sus méritos. Y por lo demás, pues concentrémonos en el presente y no en circunstancias de cortina de humo de distracción. Ese sería nuestro comentario. Estamos surgidos de tener un presidente que crezca. Es hora de gobernar como un estadista. Lamentablemente no es el caso. Los espos de campaña no se están dando en el ámbito de la rendición de cuentas. Y la legislación es muy clara sobre cómo se debe proceder. Pero ante conductas que pueden ser consideradas como patológicas, delirio de grandeza, delirio de persecución, desconexión con la realidad, pues tenemos un presidente que descalifica. Y nosotros lo que quisiéramos es que esto fuese modificado en su conducta y en su actitud. Hoy el país está urgido de buenas noticias, no de criterios electoreros. Nunca en la historia del país se había visto a un presidente descalificando al Poder Judicial, descalificando a los órganos autónomos del Estado. Él tiene que concentrarse para ser el presidente de todos los mexicanos. En el balance nuestro, deseamos que hoy podamos tener una elección de la nueva mesa directiva, que es la renovación natural. Y aprovecho para reconocer a Laura Rojas, quien encabeza la mesa directiva, requiere cuatro atributos. Primero, la prudencia. Segundo, el custodio de la legalidad. Tercero, la guarda cuidadosa de la institucionalidad. Y cuarto, muy importante, la búsqueda de la unidad de la Cámara. Tuve la fortuna de ser miembro de la primera generación de la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores. Y lo que inspiraba ese momento es tener entidades federativas fuertes. La consolidación del Pacto Federal, la búsqueda de consensos. Hoy, nuestro presidente tiene que leer la Constitución. Quizá la leyó hace mucho tiempo. Tiene que completar su educación y darse cuenta que él no le manda a los gobernadores. Que él no le manda a los congresos locales. Que él no le puede mandar al Congreso de la Unión. La investidura presidencial exige el respeto, la colaboración y la separación de poderes. Invita a ese diálogo republicano para poder tener mejores formas de actuación. Pero comportarse en un centralismo retrógrada y autoritario no es lo que necesita el país. Invito al presidente a que se vea en el espejo. En el espejo de la historia, para que aprendamos de ella y continuemos lo que estaba correcto. Y también corrijamos las guerras y los grandes anhelos que él prometió cumplir. La corrupción, la pobreza y la desigualdad y un México en paz. La próxima semana vamos a recibir el paquete económico del presidente. Esperemos que ahí se vean las prioridades. Y que haciendo a un lado las pequeñas o las grandes diferencias, nos invitemos todos para poder sacar adelante la tarea. El país ya no quiere descalificaciones, quiere resultados. Y eso es lo que tenemos que lograr en este momento tan importante. Nosotros a cada ocurrencia vamos a hacer una propuesta. Y a cada mentira vamos a aclarar las verdades de lo que corresponda. Hay que meterse a la lógica de los 2.457 municipios del país. Es donde la persona tiene nombre, rostro, corazón, dominio. Adelante. Y también hemos hecho la expresión de que el espacio del Congreso de la Unión no sea para dirimir diferencias electorales. Esas se harán en su momento. Este domingo 7 de septiembre el INE emitirá la convocatoria formal para la sucesión de los diputados en San Lázaro. Y habrá la primera ocasión para una posible reelección. Pero ya serán los partidos, las plataformas, los ciudadanos los que irán determinando ese mundo por venir. El momento nos debe dar esa posibilidad de reflexión. Miremonos por la parte interior. Corrijamos el rumbo y hagamos lo necesario. Este sería mi comentario en el momento que estamos viviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!